En su programa PBO, Philip Butters arremete contra Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, acusándolo de ser cobarde y llorón. Gorriti tiene problemas de comunicación, no sabe hablar. Gorriti tiene problemas de dicción, de concatenación de ideas, y no sé quién le escribe. No creo que sea Renatito Cisneros el que redacta o Raúl Tola Pedraglo, porque ellos superan levemente la mediocridad desde el punto de vista de la redacción. Sistemáticamente este tipo ha hecho en los últimos 20 años de su vida. Desinformar, criminalizar, ese terrorismo informativo, ese terruqueo informativo, lo ha hecho Gorriti. Pero a mí me extraña que un tipo con entrenamiento en artes marciales, en Mossad, sí, a todo lo que es el pata, tenga una actitud tan cobarde de no poner el pecho, de no decir a qué estoy, de convocar una conferencia de prensa abierta. Butters defiende a Wilax de las críticas de Gorriti y lo llama maricón, mientras se escuda culpando a otros y evitando confrontaciones directas. ¿No es cierto? Y se escuda en lo que dicen sus amigos, sus tíos, sus primos, y en que no lo investiguen. Si a mí me mencionan que me llamen, quieren mi celular, ahí está mi celular. Que quieren levantar el secreto de mis comunicaciones, levanten el secreto de mis comunicaciones. Me quieren hacer un careo con la señora Benavides, será la segunda vez en mi vida que la veo. La señora no me ha dado ningún papelito a mí. Yo soy un varón, no soy un llorón, ni un maricón, que se está atrás de la gente diciendo, culpa de Wilax, culpa de Wilax, culpa de Wilax. Si tanto saben de periodismo de investigación, deberían investigar con todos los periodistas de Wilax. El señor Enavon ni se mete, ni le importa, nunca ha pedido una sola pauta. Gorriti, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por acusaciones de un colaborador eficaz, es objeto de los ataques de Butters en medio de tensiones entre ambos personajes del ámbito periodístico. Bueno, con la imagen de la respuesta de Gorriti, han visto lo que ha hecho Gorriti con Gilly DL, una fotocomposición, ¿no es cierto? En donde la culpa de todo lo que pasa en el Perú es de Wilax, de Erasmo Wong. Erasmo Wong está de vacaciones, ha quitado a Miami, está con sus nietos, ni ve a Wilax, está de oriente del hombre. Pero Gorriti dice que todo lo que ha pasado, inclusive que Paolo no quiera jugar por la UCB, es culpa de Wilax. Milano Leiva no te gusta, la ponen en la foto. Pero él es el culpable, llorón, Gorriti, tremendo manganzón. Cuando lo empayan, ahí sí ya no vale Villanueva. ¿Por qué llora Gorriti? Amor, por favor, para Gorriti. Pero el día de ayer, ese comunicado de IDL, que es lacrimógeno, o sea, la culpa la tiene Wilax. Y lo que tiene que hacer es investigar. A mí también me ha mencionado que la señora, dice el señor, esta hora lo voy a ver un tardito. Que a mí me ha dado la señora, Benavides ella, me ha llevado a mí a Wilax el certificado del COCSI de Belabarba. Oye, Belabarba, para que le dejen ese certificado, ni siquiera se sacó una resonancia, se le hicieron ni siquiera al tacto, porque ni fue a ver al médico. ¿Por qué Gorriti adora a Zoraida Ábalos? Porque le filtra la información. ¿Por qué Gustavo Gorriti nos cuelga cada vez el teléfono, cada vez que lo llamamos? ¿Visitaste o no a la doctora Patricia Benavides para decirle que Rafael Vela sea el coordinador del equipo contra el poder?